¿Cuál es el resultado de la victoria? Esa tranquilidad de ir por debajo en el marcador, hemos podido marcar el empate a los pocos minutos y luego hemos ido creciendo, sobre todo en la segunda parte y la verdad que partido completo, muy contentos y a seguir. ¿Qué ha cambiado el deporte en la segunda parte? Posicionamiento, más calma, es verdad que hubo varios desajustes en la primera, ¿qué habéis hecho de distinto? Pues bueno, es verdad que en la primera parte ellos nos han apretado mejor que en la segunda, nos han encerrado, no nos han dejado sacar el balón desde atrás como lo habíamos planeado, pero bueno, los partidos son así, cuestan muchísimo ganarlos, luego le hemos dado una vuelta en el descanso, hemos cambiado alguna posición y alguna altura de jugadores para sacar mejor el balón y en la segunda parte obviamente se ha visto que había más espacios, ellos también, yo creo que con el ritmo no han estado tan intensos a la segunda parte y gracias a eso nos hemos llevado el partido. Y ahora el equipo que mete presión, los rivales que vienen por detrás, muy importantes de triunfo, sobre todo para que los rivales mañana tengan esa presión de que tengan que ganar sí o sí. Sí, nosotros seguimos sumando, ahora los que tienen que hacer los deberes son ellos y mientras nosotros sigamos así sumando pues cada vez quedará menos para cumplir el objetivo. ¿Qué sabéis de tu compañero ahí en la defensa, de Chimo? ¿Hay buenas sensaciones? ¿Qué os contaba él? Porque bueno, pues si es una lesión sería importante, ¿no? Pues no lo sé, la verdad que no os puedo decir más de lo que he visto en el campo y bueno, veremos, veremos mañana a ver cómo está. ¿Tú haces como Pablo? ¿Mañana descansar, familia y ya está o estás ahí pendiente del móvil y de la tele? Pues no, no, mañana yo además la familia ha estado viendo La Gavarra y mañana vienen a Coruña, entonces mañana toca día de familia y tranquilidad.